Iniciando lo que es el contenido, hubo algún motín aquí en la cárcel de Kosovo, aquí en la cárcel de la Fortaleza Duarte, ¿no, Villalona? Sí, así, en la cárcel de la Fortaleza Duarte, recibí la información a eso ya de las dos, una información muy preliminar todavía, de que hubo un incidente en la cárcel de la Fortaleza Duarte, en esa parte que le llaman el Kosovo, ahí vemos pues, no sé si es un video, pero ahí vemos los efectivos del ejército, ¿verdad?, porque son los responsables de esa fortaleza, y ahí vemos pues a la gente que estuvo ahí. Agradecemos, Villalona, agradecemos a seguidores nuestros de ahí, de la cárcel, que nos hicieron llegar ese video que está ahí, y también que nos siguen en nuestra página, el mando informativo sin cuenta de ser, gracias a esos muchachos, y nos llamaron para explicarnos cuál era el motivo, entonces, es supuestamente por un probó que llegue ahí al recinto, el cual dicen que el probó es abusador, ya que le pone una tarifa semanal, tú sabes, los reos de limpieza, de 3 mil pesos, etcétera, también ellos denuncian, según ellos, que también de que un probó le paga a un alto mando de ahí, o un jefe, de que 300 mil para que lo trasladen a esa cárcel, para ahí controlar esa cárcel. Oye eso. Es lo que están diciendo ese joven. Vamos a escuchar lo que dicen ahí los reos. Adelante, Rafaelito. Lo que está pasando es que no queramos a Paneo aquí, ese abusador, ¿entiendes? Y ahora lo tiene sacado a Nacho 40 con un tralado que él le hizo. Oye, ¿por qué lo sacó? Porque es un abusador. Lo que él no hizo en seis meses, lo hizo Nacho en dos días. A la gente le dice viejo, y está en el cama, oye, y ese ladrón no va hablando para él. Y aquí no, que le está, él está dando 300 mil semanal, por eso no lo quiere sacar, ese abusador. No lo queramos aquí, es el pueblo que no quiere aquí. ¿A qué? A los Paneos. No queramos Paneo aquí. No queramos Paneo. Y yo queramos Nacho 40, Nacho 40 que está. No queramos Paneo. Nacho 40 que está. No queramos Paneo. El pueblo, mira, ve. El pueblo, 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 el pueblo. A Nacho que queramos aquí. No, eso no va para afuera. Bueno, bueno, parecía un ame yo ahí. Escúchame, Rafaelito. Bueno, ahí ustedes ven, según dice ese reo, no quiere un talpaleo, parece que talpaleo da mucho palo, ¿no? Porque es el apodo. Bueno, ya ustedes ven y escucharon ahí lo que dijo el reo, señalando de que este señor es muy abusador, según dicen ellos, ¿verdad? Ahora, también dicen que algunos también vociferan de que la oposición del traslado de reo, apodado Nacho. O sea, no es Nacho el artista, sino Nacho, sino Nacho, un reo que hay ahí, en la cárcel de Kosovo. Hola, Kosovo, ¿es Kosovo? Bueno, la cárcel es, yo entiendo que Kosovo es la zona de, una de las zonas de la cárcel, que está dentro del palacio de la fortaleza Duarte. Confírmano, ¿cómo saben? Kosovo, no, mira, lo que yo escucho. Tú que estabas ahí, tú estabas preso ahí. No. Gracias a Dios, yo nunca he entrado en un detacamento. Entré el otro día a buscar noticias aquí, al detacamento que está aquí. A la sede de la policía. Además, eso. Yo nunca, gracias a Dios, nunca, no tenía esa experiencia de montarme en un camión, Ivana. ¿Y Villalón no? No, no, no. Pero lo que yo escuché, eso mismo, que era por un tal probó, entonces, ese motín empezó a eso de las 11, 12 de día. A mí hasta me llamaron para ir allá, pero imagínate, no pude llegar por compromiso. Pero eso fue lo que yo escuché, un motín por un probó que llegó ahí. Eso de las cárceles, que nosotros, ahora que estamos en este mundo, vamos entendiendo un poquito de cómo se maneja ahí adentro. Hemos escuchado historias de carceleros que han dominado cárcel y ese tipo de cosas. Y sabemos que los probó son las personas que tienen el poder, que tienen los mandos y que están ligados con las autoridades de adentro que controlan la cárcel. Entonces, el alcalde, porque hay un alcalde, o sea, con i, como dicen alcalde y cibao. Alcalde. Hay un alcalde. Allá adentro. Entonces, ¿cuál es el hijo del alcalde? Me gustaría también que nos llamen, hay 725, el número que aparece en pantalla, 750505, y nos digan si es que le llaman así a la cárcel completa, Kosovo, o es que una zona, como cita nuestro hermano aquí, Villalona, de la cárcel. Esperemos en Dios que esto se solucione, porque miren, señores, en lo que yo tengo aquí en San Francisco Macorís, veo como mucho inconveniente en esa cárcel. O sea, mucho desastre, siempre motines, etcétera. Bueno, yo creo que van a tener que las autoridades asegurar un poquito lo que es, casi intervenirla, porque, señores, acuérdense también que mataron, creo que fue un prestamita, no hace ni siquiera ocho meses. Sí, un prestamita y mataron. Que fue asesinado por otro, incluso el compañero, Abek María, o sea, Alex Díaz, estuvo allá, interviniendo. Interviniendo, sí, fue mediador ahí, y pudieron sacar a los, creo que eran de la capital los que hicieron el lío allá. Entonces, sí, esta fortaleza siempre ha tenido ese problema ahí de los probos y ese tipo de cosas. Imagínense, es una de las fortalezas más activas que tiene el país, Kosovo, y se ve mucho ese tipo de cosas. Entonces, yo a veces no entiendo, no, las funciones de los alcaides. Alcaides, sí. Sí, sí, porque había tiempo, o sea, hasta antes de la muerte del prestamista, la fortaleza Duarte tenía mucho tiempo, en la cual no había ningún caso, ¿verdad?, de problemas. De inconvenientes, o sea, de motines. La última vez fue, creo que en 2014, por ahí, en los archivos de Telenor, pues, incluso uno de los videos de Telenor más visto es un problema de la cárcel, pero eso fue en 2014, fue la última vez que hubo un problema en la cárcel de la fortaleza Duarte. Entonces, ya en menos de un año, dos problemas ahí, pues, llaman la atención y creo que las autoridades judiciales y las autoridades presidenciales tienen que tomar cartas del asunto con la situación que ocurre con la fortaleza Duarte. Exactamente. Sí, porque es que lo que estamos viendo, señores, es que, mira, o sea, según dicen ellos, según dicen ellos, bueno, ellos están ahí adentro, de que, supuestamente, el probó ese, le da a los jefes de ahí, supuestamente, según ellos, según dijo ahí en ese video, uno de los reos, que fue el que nos llamó en los contactos, bueno, de hecho, también nos están viendo porque son seguidores de este programa, aparte de ser seguidores fiel de Telenor, y saludos para ustedes, y esperemos en Dios que las cosas lleguen a la paz y se calmen, y que no pasen a mayores, pero según él dice, bueno, de que, supuestamente, él como probó, le da, Engel, 300 mil pesos, de que a un superior a los jefes, para que no lo trasladen de ahí, o sea, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿qué es esto? O sea, es un negocio. Y se hace mucho dinero en las cárceles, se hace mucho dinero, desde adentro de las cárceles se hace mucho dinero, lo que son grandes ahí adentro. Sí, entonces, esa es una práctica que se viene, como dice Villalona, desde hace mucho. Ya es un negocio ahí adentro. Sí, sí. Se convierte en un negocio. Sí, porque hay muchos presos que dicen que si no tienen para pagar una cama o una habitacioncita, o no sé, ellos tienen un nombre, pero que alguien nos llama, ajá, una goleta. ¿Boleta? Goleta. Ah, Goleta, Goleta, con G. No sé, ese es el nombre que yo escucho, por los términos urbanos de la música, que pregunté, ¿y qué es lo que significa Goleta? Goleta es la donde usted duerme en las cárceles. Ajá, entonces, que si tú no tienes que pagar, tú no, o sea, duerme en el suelo, está en cartones. Sí. Oye, eso, si tú no tienes con qué pagar. Bajo a orines. Tienes que, sí, exacto, entonces, pero por Dios, Dios mío, ¿y qué está pasando? Hay gente que tienen habitaciones allá con cerámica, pantalla de televisión. Con aire, con plasma. Claro que sí. Claro. Dios mío. Eso se ve allá. Pero entonces, que para tú tener esos privilegios, tienes que pagar. Tienes que pagar, o ser un funcionario dentro de la cárcel. Increíble. Dios. No un funcionario de todo tipo de niveles, un, qué sé yo, un capo o algo así. ¿Y será verdad eso? Sí, no, es que será, no, que es verdad. No, pero no, no. Es una realidad eso, aunque sea difícil de escuchar, es una realidad. O sea, lo que pasa es mucha de la gente que quizá no tiene nada, que quizá llegue ahí por un error de la fiscalía, un error de un juicio, tú me entiendes, porque hay mucha gente cumpliendo condenas ahí. Que son inocentes. Que ni saben por qué lo están haciendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, se pasa mucho trabajo ahí adentro. Guau, guau, guau. Entonces, esperemos entonces que este problema se resuelva, este inconveniente y que Paleo, sí, dando palo. Lo que es Kosovo, la de Azoa, creo que, que es una de las más. Sí, 15 de Azoa. 15 de Azoa. Eso es terrible, me dicen a mí que son. La Victoria Najayo y la de San Pedro, esas son las más picantes. Las que son de Quecachú, son las de Nahuas, Samaná, creo que. Sí, de que la aquí moderna, la personal de aquí, de la Vita del Valle. La Vega, ajá. Eso es lo que uno ha aprendido, ya que en estos días se entrevistan, por ejemplo, personas que fueron carceleras y ellos cuentan la historia y cuentan, por ejemplo, experiencias y hablan un poco de eso. Dios mío, señor. Dios nos libre. Dios nos libre. Imagínate, yo mismo nunca supe cómo era eso allá adentro, sino alguien que te dice cómo es, imagínate. Ay, padre amado. Bueno, pues nada, esperemos que entre en curso del programa alguien nos llame y nos dé más detalles sobre este hecho de hoy. ¿Usted me entiende? Así es. Porque fue fuerte, fue fuerte. Yo lo digo que, bueno, ustedes ven ahí, como decimos en el Girl Dominicano y Barrialmente, ¿verdad? Estaba amotinado, amotinado ahí, por estar Paleo y Nacho. ¿Entiendes? Y Paleo, me imagino que lo llaman Paleo es porque da mucho palo, ¿entiendes? Bueno, Paleo, bájale algo, Paleo, por favor, ¿de acuerdo? No, perdón. Gracias.